Dragon Lord, no, ni siquiera cabe en la chimenea. ¿De dónde sacaré todas esas armas tan costosas? Keydrop, las mejores armas están en Keydrop. Entonces ve y prepara los renos. Volamos ya mismo al banco a retirar dinero. No hay que ir a ningún lado. Atrapa. ¡Demonios! Ya no tengo 20 años. ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡Vamos una vez más! Keydrop, tu milagro navideño. Meter bastante contenido. Los voy a dejar. A ver esto. Hizo esos tiros, ¿cómo los pega? ¡Tira! Yo liqueo así, mira. Yo liqueo así y me balanza a ver a dónde lo miro, ¿no? ¡Ah! ¡Ojo el viejo! ¡Oh, my God! ¡Tremenda, amigo! ¡Peleador de canguro! Y nunca generos que ahora contaba... ¡Uh, lindo, peleador! ¡Tenso! ¡Feliz año, Javi! ¿Qué onda, Tommy? ¡Feliz año, Javisera! Dale, espero que... ¡Hola, llora! ¡Uy, peronet! ¡Uy, peronet! ¡Ah, peronet! Yo te voy a decir cosas y es verano él. ¿Peronet? ¿Pero del internet? ¿Eso eres, na' mi? No fue el... Ah, está. Es, na' mi... Es modo de mecha. Ah, está, 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 está. ¡Rabar, robar, robar! ¡Hola, OVNI! A ver... ¡Uno, V3! ¡Uno, V3! ¡Oh! ¿Qué fue esa bala? ¡Bueno! ¡No es la teque, amigo! ¿Cómo pidas esa bala de la concha del mono? ¡Lo amasó! ¡No, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, amigo! ¡Toda es la teque! ¡Toda es la teque! ¡Toda es la teque! ¡No, pen! ¡No, pen! ¡Oh! ¡Resacar, Meriton! ¿Sabes esto? ¿De qué signo sos malo, además de Virgo? ¡Ja! Yo soy de doble cuarto de libra, br... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doble cuarto de libra! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Qué pelotudo, qué mal! ¡Doble cuarto de libra, vera! ¡Murió! ¡Murió el bar de libra con extra de carne, gordo de lo puto! ¡Murió! ¡Potti tiene que haber uno! ¡Murió! ¡Duk, duk, duk! ¡Murió! ¡Potti, poti, poti! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Spotti, salió! ¡El Tommy! ¡Uh! ¿Y este? ¡Murlock! ¡Opa! ¡Ah! ¡Lo quisieron tratar! ¡Ah! ¡Lo quisieron tratar! ¡Murlo, qué asado! ¿Cómo vas a tratar? ¡Pavote! ¡Cacha de todo! ¡Disculpa! ¡Si te puedo entrar a un malo casero! ¡Ya, cacha de todo! ¡Ja! ¡Que fue regaliente! ¡Uh! ¡Anótre Dimension! ¡Ahí está! ¡No! ¡No bueno! ¡No bueno! ¿De dónde juego? Lo apague, boludo. ¿De dónde juego, papá? ¡Qué mierda de juego! ¡Ah! ¡Es la propia primera sangre! ¡Se da el gusto de boteceis todo, boludo! ¡Me lo contagió al culián! ¡Cuidado, manitos! ¡Cómo extraño la voz de Rey, vale! ¡Cómo extraño a un par de brasileros jugando conmigo! ¡Vamos a jugar Rangue Pro con bicho! ¡Vamos a jugar Rangue Pro! ¡Mío! ¡Quiero hacer esa! ¡Eso lo dije y lo iba a hacer! ¡Mío! ¡Mi ace, mano! ¡Focuseé a Rangue Pro una semana! ¡Qué difícil! ¡Levantarme a las 9 de la mañana! ¡Y voy a jugar Rangue Pro hasta las 6 de la tarde! ¡Noooo! ¡Estoy acá! ¡No, estoy aquí! ¡Qué viejo que estás, Stracca, eh! ¡Qué viejo que estás, Nahuel, eh! ¡No, no! Stracca trolea. ¿Eh? ¿Nueve Z? ¡Mano! ¡Mano, ortopédica! ¡Mirá! ¡Está en la remera nueve Z! ¡En cualquier momento lo llaman, eh! ¡En cualquier momento, Frankaster te pega una call! ¡Oh, Wadden! ¡Ah! ¡Vienete! ¡Fue buena, fue buena, papá! ¿Poti? ¿Lo vieron? ¡Gracias, papá, burri! ¡Gracias, hermano! ¡Feliz año Luchito, querido! ¡Gracias, papá! ¡Ya los voy a visitar, eh! ¡Ya en algún momento de vida! ¡Entro poco, hoy los voy a visitar, eh! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Está en el último partido de Paraballo! ¡Está en el último partido de Paraballo! ¡Hasta en el último partido! ¡Ya le hacé a ver, papá! ¡Hace por el Z para cinco veces, hermano! ¡Linda, linda, linda! ¡Lindas cosas estamos en el momento! ¡Y doble, y doble! ¿Qué pasó con Guillermo de...? ¿Qué pasó con Guillermo de...? ¡Uh! ¡El gordo! Ehh, Sombra creo No, 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 no ¿Vete Snapin? Sí, Sombra, Sombra, Sombra ¿Vete Snapin? Sí, sí En el medio de este Jaja, parece que yo robo, leo ¿Qué te pasa, Fran? No sé, no vivo con él Me que sos down, amigo Lo llamo por teléfono Ya lo llamo por teléfono Nooo La silla Ponen pausa, ponen pausa Ponen pausa, ponen pausa Nooo, la silla, amigo Hay que cuidar Hay que cuidar Se le pegó una Se le pegó una Rotura Voy a buscar la comida Sí, anda con el culo roto Se le pegó una comida Ataca ¿Qué hacen hablando por el juego, amigo? ¿Qué hacen hablando por el juego, amigo? ¿Qué hacen hablando por el juego, amigo? ¿Qué hacen hablando por el juego? Ah, no, no está ganando por el juego Quedate abajo Amigo, miren las rondas que van Uno a uno van Uno a uno No te quedés callado Sí, tienen razón No te quedés callado No, te puedo buscar comida después de Straca Tienen razón Algo que no va a salir de la boca de Straca nunca Un tienen razón de la boca de Straca no va a salir Te la va a pelear Te la va a pelear Te la va a maquillar todo Pero un... Tiene razón, disculpad No, no va... No existe, no existe Straca no existe Uy, el car ¿Qué tal? En nuevo lugar Mi Depto no tengo todavía En nuevo lugar En nuevo lugar Pero no es mi casa Es temporal Spawn Joder, bravo Pero mi Depto es muy lindo, amigo El que me voy a mudar está muy lindo Lo voy a equipar Nazi Así que... Nah, estoy rancio Es una gana Si ya está en mi Depto, watch Un Murloc Un Murloc querido Es normal ¿Cómo se come el monitor? ¿Cómo se come el monitor este loco? ¿Vas a muerte solo? Si, tino Yo le puedo asegurar que viviendo solo Va a ser mi mejor versión, eh Me pego, me pego 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 Pinta a ti, no Yo lo único que... Me pego Me rompa la pija a los vecinos, amigo Voy a intentar, no sé Hacer... Poner la combo en mi pieza La última Y... Quisar todo ¿No va a vivir más con Lucas? No, amigo Cada cual va a vivir mucho ¡Ah, boludo! Te tapa la cámara La... La pantalla La cara, boludo La pantalla Te le doy la mano nomás Figuiendo a Fer ¡Oh! ¡Fernandito! Futuro level 20, Fernandito, eh Con esos disparos Amigo, tira un loco al lado ¿Cómo ahora? ¿Es un loco o es un maniquí, amigo? ¿Qué onda? Tira un maniquí en la pieza, ese p***, boludo ¡Re terrible! ¡Raro! ¿Me da algún vermelio? ¿O es un loco? Se mueve, amigo Se muevió, eh Para mí ese maniquí debe tener terrible agujero en el culo Se lo voy a coger ¿Me aguantaste un toga? Se me enteriza Ese de lo en la silla Ya sé quién es, boludo ¡TOMITO! 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 ¡Uno más! ¡WALMORE! Me parece que plantaron a... ¡Jé! ¡Jé! Creo, no ¡Jé! ¡Hermano! ¡Ay, puy! ¡Qué atrevido! ¿No plantaron a, hermano? ¿Quién fue ese? Ah, pensé a ir a un plantón... ¡Uy! ¡MIGUEL SKYWALKER! ¡Oye el miguelcito! 1-1 ¡Ay, se equivocó el enemigo verde de una manera! no se que tengo aca que tiene aca? que tiene aca? que lo veo hace ya 30 clips que tienes ahi como no le solto esta navicera boludo pero donde estas? porque nomas contestas fue un tema? donde estas? le pregunto post a traga a la bandraca es un boludo donde estas? pero obvio que es una del tema boludo y y y y y